En la décima, bueno, nos encontramos con otra gran figura, un central del Deportivo Cali, Daniel Luiseño. Gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, ¿alguna vez se ve la hinchada ahorita que estamos necesitando a ese tipo de jugadores que tenían ese gran pie como usted, hermano? Una hinchada esta que está muy bien en día padeciendo con este equipo, pero bueno, vamos a salir adelante como todo. Bueno, yo creo que tienen grandes jugadores, creo que tienen grandes jugadores y van a lograr ese partido que es meter a Carlos Sánchez y porque no pelean por el título nuevamente. Ah, bueno, y como le he preguntado a todos, estamos necesitando gente que ponga a los guayos ya, Cristian Rivera, el preciado que cuando necesiten, Benedetti, me acuerdo que tú también dices que me necesitan. Pero para trabajar en divisiones menores de pronto porque ya no juego. Pero era una calidad, hermano, era una calidad. ¿Con qué equipo estás aquí? ¿Qué pega? Estamos ahora trabajando con Llanero Fútbol Club. Llanero Fútbol Club, qué bien. Estamos trabajando con Llanero, representando unas tres categorías, el sub-19, el sub-17 y el sub-15. Entonces, contentos que ese espacio de futbolero es tan grande, tan bonito y agradecido de tenerla aquí. ¿Y cómo te ha ido? ¿Ya has jugado los tres partidos? Llevo dos empates y hoy ya tengo ganado. Hoy tienes que ganar. Sí o sí ganar, si no, ya quedo por poder. Ah, bueno, hermano, de todas maneras, un gustazo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias.